A Comeririririri Muévelo, muévelo Buen tiempo Muévelo, muévelo Buen tiempo Mueve, muévelo Buen tiempo Con tu mano a la cintura te meleas rico, rico, que digo rico, rico, rico Y vamos pa' la izquierda y vamos pa' la derecha y pa' la izquierda y pa' la derecha Después pa'lante y después pa' atrás y pa'lante y pa' atrás Rico y sabroso el baile de él, muévelo, muévelo Oye, muévelo Muy caliente Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Vuelve el amor del cuerpo Vuelve el amor del cuerpo